¿Cómo se ha venido a la presión de los Jardins? Que estuviéramos tranquilos, que siguieramos haciendo el mismo trabajo que veníamos haciendo y que en cualquier momento iba a caer el otro gol. La verdad siento yo que para mí es un título muy importante porque la verdad nunca me había lesionado y lo que me pasó la verdad fue muy difícil para mí y gracias a Dios me pude levantar y pudimos ser campeones, entonces es muy importante. Eso es a prisa, siempre mandamos mensajes siendo nosotros. Un título más, gracias a Dios, ahora a pensar en lo que viene y la 41.